El glorioso príncipe, sagrado arcángel Rafael, es por permiso de Dios ofrecido a nosotros como Médico y medicina de los enfermos, del alma, cuerpo y espíritu. Guía y defensa en nuestro camino, en la tierra y en el cielo, protector de los niños y jóvenes, abogado y protector de los novios y matrimonios, consuelo de los afligidos, ayudante a la pérdida de dinero y trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor de los ángeles, a los cuales encomendaste la guarda de los hombres, te ofrezco los méritos de estos soberanos espíritus celestiales y los de tu arcángel San Rafael, quien siendo de los superiores, bajó a ser guardia y compañero de aquel piadoso joven Tobías, librándolo en los caminos de los peligros de cuerpo y alma. Te suplico me concedas la guardia, guía y protección de este soberano arcángel, y la gracia que pido en esta novena, si es tu santa voluntad, y para mayor honra y gloria tuya. Amén. Acto de Contrición Acto de Contrición Dios mío, creo en vos porque sois la misma verdad. Espero en vos porque sois fiel a vuestras promesas. Os amo con todo mi corazón porque sois infinitamente bueno. Me habéis colmado de beneficios y habéis padecido y muerto por mi rescate. Dadme, Señor, vuestra gracia divina para enmendar mi vida, y hacedme agradable a vuestros divinos ojos. Amén. Entonemos con los coros angélicos. Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. ¡Hosana en el cielo! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Consideración día 9 Libro de Tobías 12 Rafael Acabados los días de la boda, llamó Tobit a su hijo Tobías y le dijo Hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás una gratificación. Respondió Tobías Padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregando la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado en columne, ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Le dijo Tobit Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Lo llamó pues Tobías y le dijo Toma como salario la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo Bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los bienes que les ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios dignas de honra y no sean remisos en confesarlo. Bueno es mantener oculto el secreto del Rey y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practiquen el bien y no tropezarán con el mal. Buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que hacen limosna tendrán larga vida. Los pecadores e iniquos son enemigos de su propia vida. Les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del Rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de terror. Él les dijo, no teman, la paz sea con ustedes. Bendigan a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes, sino por voluntad de Dios. Y ahora bendigan al Señor sobre la tierra y confiesen a Dios. Miren, yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no lo vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla, pues sí les había aparecido un ángel de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La etanía es a San Rafael. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo. Óyenos. Jesucristo. Escúchenos. Dios Padre del Cielo. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los Ángeles. Ten piedad de nosotros. María Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. San Rafael Arcángel. Ruega por nosotros. San Rafael, cuyo nombre significa Dios sana. Ruega por nosotros. San Rafael, que estás en el reino de Dios con los ángeles fieles. Ruega por nosotros. San Rafael, uno de los siete espíritus que están ante el trono del Altísimo. Ruega por nosotros. San Rafael, ministro de Dios en el cielo. Ruega por nosotros. San Rafael, mensajero noble y poderoso de Dios. Ruega por nosotros. San Rafael, que siempre cumples la santa voluntad de Dios. Ruega por nosotros. San Rafael, que ofreciste a Dios las oraciones del padre de Tobías. Ruega por nosotros. San Rafael, compañero de viaje del joven Tobías. Ruega por nosotros. San Rafael, que guardas a tus amigos de los peligros. Ruega por nosotros. San Rafael, que encontraste una mujer digna para Tobías. Ruega por nosotros. San Rafael, que libraste a Sara del espíritu maligno. Ruega por nosotros. San Rafael, que curaste al padre de Tobías de su ceguera. Ruega por nosotros. San Rafael, guía y protector en nuestro viaje en la tierra. Ruega por nosotros. San Rafael, auxilio fuerte en las necesidades. Ruega por nosotros. San Rafael, vencedor del maligno. Ruega por nosotros. San Rafael, guía y consejero de los jóvenes. Ruega por nosotros. San Rafael, protector de las almas puras. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel patrono de la juventud. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel de la alegría. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel de los felices encuentros. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel del noviazgo casto. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel de los que buscan una pareja. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel del feliz matrimonio. Ruega por nosotros. San Rafael, ángel de la vida en el hogar. Ruega por nosotros. San Rafael, guardián de la familia cristiana. Ruega por nosotros. San Rafael, protector de los viajeros. Ruega por nosotros. San Rafael, patrono de la salud. Ruega por nosotros. San Rafael, médico celestial. Ruega por nosotros. San Rafael, auxilio de los ciegos. Ruega por nosotros. San Rafael, cura de los enfermos. Ruega por nosotros. San Rafael, patrono de los médicos. Ruega por nosotros. San Rafael, consolador de los afligidos. Ruega por nosotros. San Rafael, soporte de los moribundos. Ruega por nosotros. San Rafael, heraldo de las bendiciones. Ruega por nosotros. San Rafael, defensor de la iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, glorioso San Rafael Arcángel, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios y Señor, que te dignaste designar al Arcángel San Rafael para que acompañara en su camino a tu siervo, el joven Tobías, concédenos a nosotros también, vernos siempre protegidos con su amparo y fortalecidos con su auxilio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.